Buenas Se van a tirar en el... Hola Hoy veremos el premio a la que se come un choco primero El premio va a ser 11 semanas libres Con 14 días pagados El premio va a ser el pato Venga la Andrea y vamos Por allá sentada va, en el fondo Un hombre de barra Un hombre de barra Atorada también y no quiso participar No, yo estoy bien lenta Para comerlo, siento, por eso sí lo tengo La llora Vamos a participar La que se coma más rápido ese choco es Recia Ya le gané La Celina tiene experiencia La mayoría le puede ganar un choco Y nos llevamos en el carro Silencio Silencio Una vez que íbamos en el carro todos nos habían dado un choco Igual, del mismo tamaño Casi, solo que íbamos mis padres Y yo a Perro Le llevaba por aquí Y cuando le di a Celina, tiro el palito La historia de la rupa También la china De masticar A ver, vamos a sacar el número uno El primer lugar, el segundo lugar y el tercer lugar Es mi pregunta, si no, no me fue El premio está colgando Un churro Un churro La que pierda va a ir a hacer las tortillas Un churro Ajá Ajá Ay no La que pierda Ah, segundo y tercer Ajá Segundo y tercer lugar Van a ir por las tortillas Y la que gane doy una cora yo Vaya Y la que gane Y la que gane Una cora le va a dar a nadie La gane Y para otro choco Aprende a bajar las notas altas Ay sí, cabeza La que gane va a ir en la cabina Y en la bicha No, porque la ¡Uno, dos, tres! Tanta huella Ay dios Aquí es nuestra bola quejada Hola, Javi Una cora en juego, bicha Una cora en juego Es el corredor Bicha, pon la cora en juego Micha, pon la cora en juego Bicha No Una cora en juego, bicha Vamos, Melisa Se le congeló el cerebro Nos va a quedar más tundita Brinque, brinque Llevan a él Ya avisa a la Melisa y cómo lo lleva Le va ganando la Melisa Ay, la Melisa ya se ganó la cora Sí De la Melisa No te relajes y no te confies Que en el momento menos pensado Que lo traga la Jocelyn Dejen de brincar y mastique Mastique y traga Mastique y traga Dijo Shakira Mmm, me prensé el labio Delin Las que pierden van a ir a traer las tortillas Recuerdenlo Por favor, para después de las tortillas Ya ganó Póngase el labio Póngase el labio Póngase el labio Limpiesta la boca Hasta no tener nada en la boca Me enseñas la lengua cuando no tengas nada Ahí está Ganó la Melisa De la cora No has sorprendido Modelo, entrégale la cora que prometió Ahí viene Ahí viene la modelo ¿Y el premio? Ahí está Una cora Muestra su premio Bravo Una corita Ahí está Y se va a ir en la cabina No, mentira Cumplan su promesa, chicas Porque dijeron La que gane se va a ir en la cabina Dijeron Entonces Chacuate ganó Digo, la Gaby No, ¿y por qué gané yo? Ah, no La Melisa va a ir en la cabina A la Gaby le estaba dando la cabina A la Gaby le estaba dando la cabina Aquí está reñido Segundo lugar Y tercer lugar Sí, ya terminó Ay, mi cabeza Perdón Uy, uy, uy Pim, leo nada más Pim, le hizo el pecho Ya me duele la costilla Hagamos la frita Todos muy bien No sirve Santo Dios Está ahogando Bichas, acuérdense Que la última vida De la tortilla No, las dos perdedoras Ah, ya les tocó Vaya, tercer lugar La Jocelyn Jocelyn No decepcionaste, manas Sí Yo no he aguantado a la boca A mí el corazón Joana No sabían que fui hasta aquí Me duelen las muelas Me doleron las muelas Me duele el cosarón Lo siento, casi se me caiba El cosarón, la garganta Vaya, entonces Primer lugar Segundo lugar Y tercer lugar Y las últimas dos Van a ir a traer las tortillas ¿Viste? No creo yo estar en la moto Quien se llevó el tercero Vaya La llego, Celia No voy a ir No puedo matar moto Vos ibas Te he enseñado Te he enseñado Seguraste las banderas que te he enseñado Que hayamos contenejadas Todavía Ahí, ahí ponte algo Ya La tengo cuidada Ay, la gente se cayó Y por donde hago Mira Un chumpe la botó No creen que nada Ah, no, ahí ponle Tener carta o peba No, hombre Es que los chuchos la botaron Un chucho iba caminando Es bien tranquilo Y la gente teniendo el resultado Y la aceleró Y la aceleró Pon, que yo pegada en la pared Del muro de ahí De la casa donde vivíamos antes Y se le quebró el clutch Y el freno Y dice William Aventando un saco Que llevaba Tu cuñado Avienta un saco por allá Y sale un chumpeguinda Del saco Y el juez Y el William La recogió Con el freno en la mano Y la recogieron Y que creen Se le quebrajo toda la moto Y que nos tocó ahí No me acuerdo Estas motos Estas motos Son buenas Son buenas Me consta a mí que son buenas Peores todavía En la mandíbula Y aquí en el trono de la mandíbula Muchos nomás lo mordieron Que bárbaro Yo dije Buen madre Yo dije Esta bicha Se le cayeron los dientes Ay Hablando de la Heidi Es que hay una señora Que es rubia Y como la Heidi Antes se pintaba El pelo de rubio Y por eso Cuando la ven Los bichos Siempre dicen Ay la Heidi Bueno entonces La yo voy a hacer Las sortidas con Charmy Y me la muestra Ay me asustaron Güeyes porque pensé Que decían Kike Y las zapatas Vamos a morinar este Pumba 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 Yo no, ya voy a comprar Vaya adentro yo La camisa es original Fuma Vaya adentro Ahí Fúmala ¿Quién se pone camisa? ¿Quién se pagaron? Sí, ya le pagó la Gaby Me dieron la cura Y todavía Y se va a ir en la cabina La bicha Cuando vaya pasando Reclama la cabina Si no te la daban Bicha Decís yo gané Permisa Y te subís Soporta Alon Ajá Soporta A Panza Y aparte de eso La yo Me quedamos perdiendo Pero yo voy a vender Las tortillas Porque dice Que le encanta El quebracho Y quiere recorrer Sí ¿Y por qué le gusta Quebracho? Alucha Ay, ahí va Changel Soporta Las chicharras Pues mira Las chicharras Las vamos a hacer En una caserox Allí en la plancha Ahorita En la plancha Oh yes Chicharras a la plancha Chicharras a la plancha La barbitura ¿Qué no pueden hacer Chicharras a la plancha Pues bicha Ocho reto Bien, bien Te ponen el aceite La tiran encima Y ya estuvo Ya me vienen a traer Ya me voy Los sopes tal vez Sí Ajá ¿Qué hora son? ¿Por qué hay que ir a traer Las tortillas? Ya las dejé pagadas Por cierto Sí Solo Tira 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 Porque este party Ya empezó Y hoy también Es día de pupusas Hoy es día de pupusitas Por si ustedes quieren Venir a comer A echarse sus pupusas Hola A las 4 de la tarde De las 4 de la tarde En adelante Encuentren las pupusitas Ya En preparación Frijol con queso Revueltas Ayote Mora Papelillo Chorizo Jamón Chicharrón Jalapeño Queso Pollo Ajo Estas son las de 50 centavos Y estas son las de 35 centavos Así que hay chicharrón y queso Así que aquí los esperamos Por si quieren venir a echarse una pupusita Sábados y domingos Aquí los estaremos esperando Y nosotros volvemos Que nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete!